Continuamos, el Consejo Cantonal de Río Bamba resolvió remover a la directora financiera del municipio e inició el proceso para destituir al alcalde de dicha ciudad. Esto tras el desvío de más de 13 millones de las cuentas del municipio por un supuesto mal manejo de claves. Nuestro corresponsal Ángel Pilatuña nos trae detalles. Luego de una reunión de más de 5 horas, con 9 votos a favor, uno en blanco y uno en contra, se aprobó que se inicie un sumario administrativo a los funcionarios implicados en el caso de desvío de 13 millones de dólares y de arrancar el proceso de remoción del alcalde Juan Salazar, propuesta presentada por los concejales Erika Salazar y José Luis Aldaz. Antes, con votación de la mayoría de concejales fue aprobada la remoción de Fanny Lazo, directora del municipio. En paralelo, ella presentó su renuncia y manifestó que estaría presta a las investigaciones. Y por eso, señor alcalde, voy a proceder para que usted justamente no ejecute esa resolución, no se vea en la necesidad de ejecutar esa resolución, a entregarle mi renuncia irrevocable. El Consejo Cantonal aprobó este pedido por un supuesto mal manejo de las claves y coordenadas de la cuenta municipalidad del Banco Central del Ecuador, la misma que fue entregada, notariada y con firma de responsabilidad de los tres funcionarios. Pero incumplieron esa resolución notarizada. Eso sí es acto irresponsable. Las investigaciones sobre el desvío de 13 millones de dólares continúan, hoy, con seis personas, todas funcionarios de la municipalidad.